Ahí, Juani de Luna Ahí va Juani Pero suena la machín Y por ahí ponle que Pues yo te mando un saludo Bien afectuoso, muchísimas gracias Este, por ahí por tocar los videos Y por los bonitos comentarios ¿Sale? Y pues esta canción, a ver si me sale Ahí te va, como la pediste Y de pasada por ahí un saludo para mi primo Fren Medina También le gusta esta canción, ahí te va primo Guadal a Dios Donde ni siquiera hubo fe Ni respeto Menos amor Yo soy la cuerda donde tú secas Tus sueños mojadas Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo por un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Por eso cual dolor Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Por mi corazón Solo por un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Por mi corazón Solo por un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Bueno por ahí Para comenzar a Juan Ahí está ¿Sale? Ojalá haya salido bien Un saludote ¡Sale! ¡Sale!